No lo dejes para después. El momento de enamorar a mamá es ahora. Ven al residencial Las Cayenas del 12 al 14 de abril al IMC Family Fest de 10 de la mañana a 8 de la noche. Tenemos ofertas disponibles para ti que no puedes dejar pasar. Apartamentos listos para entrega. Separa con 35 mil pesos, tan solo 10% de inicial, 90% de financiamiento y tasa fija por la vida del préstamo. Contaremos con importantes entidades bancarias para precalificación inmediata. Disfrutarás de música, pop trucks, pintacaritas, payasos, palomitas, algodón de azúcar y un montón de actividades que tenemos disponibles para toda la familia. IMC Family Fest del 12 al 14 de abril. Lo mejor para el ser más especial. Un fin de semana lleno de emociones.